El aprendizaje no se produce sólo por la calidad del entrenador, sino también por el compromiso del jugador. Cuando tienes en tu equipo a un jugador diferente, te das cuenta inmediatamente que se distingue de los demás por su actitud y su compromiso por todo lo que hace. Viene a entrenar con una ilusión tremenda, con la idea clara de mejorar cada día un poco más. Es insaciable, lo absorbe todo de manera admirable. Su deseo de aprender no tiene límites. Muestra una actitud muy positiva en los entrenamientos. Incluso motiva a sus compañeros, con su ejemplo y sus palabras, a esforzarse más. Le ves en los entrenamientos y te das cuenta de que lo da todo. Pone máxima intensidad en cada jugada. Escucha las correcciones con verdadero interés y luego intenta aplicarlas en el campo una y otra vez, sin desanimarse nunca. Te lo encuentras a veces practicando fuera de los entrenamientos, como si no tuvieras suficiente con lo que ha trabajado con su entrenador. Quiere mejorar esos detalles que aún no le salen correctamente y se dedica, por su cuenta, a intentarlo hasta que lo consigue. Cuando hablas con él, se le nota apasionado por su fútbol. Compruebas que él mismo ya se ha marcado metas personales y que trabaja duro para conseguirlas. Jamás pone excusas cuando algo le sale mal o no consigue uno de esos objetivos. Frecuentemente te sorprende tomando iniciativas que ayudan a mejorar al equipo y también a él personalmente. Da gusto comentarle las cosas porque las recibe con un espíritu deportivo ejemplar. Siempre abierto a recibir críticas constructivas. No duda en preguntar mi opinión sobre cualquier aspecto relacionado con su aprendizaje. Lo acepta todo con gran responsabilidad. La relación con sus compañeros es extraordinaria. No tiene en cuenta nunca sus errores. Los comprende y anima constantemente. Es muy cercano con todos. Y no hay nadie en el equipo que no le aprecie como amigo y como compañero de juego. Siempre tiene pequeños detalles con sus compañeros y se da cuenta inmediatamente si alguno lo está pasando un poco mal. Pone los intereses de sus compañeros por delante de los suyos propios. Y eso es algo que todos valoran muchísimo. Da gusto tener jugadores así. Lo que piensas es que llegarán lejos si no se estropean por el camino. Pero esa actitud, ¿cómo se consigue? ¿Podemos hacer algo los entrenadores para inculcarles esta forma de tomarse el deporte? Está claro que sí. Quiero revelarte algunas actuaciones que posiblemente te ayudarán a conseguir un cambio de mentalidad en tus jugadores. Pienso que es una de nuestras misiones como entrenadores si queremos ayudar de verdad a nuestros jugadores. ¿Cómo puedes conseguir un cambio de mentalidad en tus jugadores? Ya hemos dicho que no basta con tener un buen entrenador. El jugador debe mostrar iniciativa y disposición para aprender y mejorar. Aunque un buen entrenador puede facilitar mucho el aprendizaje, el éxito depende en gran medida de la actitud del jugador. Un jugador que no muestra motivación o deseo de mejorar no progresará. Cada jugador debe asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. No podemos dejarlo todo en manos del entrenador. Tener un entrenador excepcional puede facilitar el aprendizaje, pero no garantiza el éxito si el jugador no está dispuesto a esforzarse. La motivación interna del jugador es lo que realmente impulsa el proceso de aprendizaje. Es importante que los jugadores entiendan que su progreso depende en gran medida de su propia dedicación. Tú mismo has podido comprobar que muchos jugadores vienen a tu equipo, pero no tienen en absoluto esta actitud que hemos descrito. Entonces, su aprendizaje es mucho más reducido. ¿Ya puede esforzarse el entrenador y preparar entrenamientos de gran calidad? Que si el jugador no da un paso adelante y hace un esfuerzo de verdad por aprender y aplicar lo que se explica, no hay nada que hacer. El aprendizaje depende de dos factores. La calidad del entrenador y la actitud del jugador. Si una de las partes falla, el aprendizaje no se produce con la calidad necesaria. Eso significa que hemos de conseguir que nuestros jugadores den ese paso adelante de querer aprender de verdad, de poner esfuerzo en mejorar, de ilusionarse con lo que el entrenador les intenta enseñar. Estas son las 10 estrategias que te van a ayudar a transformar definitivamente la actitud de tus jugadores. Procura ponerlas en práctica y observarás resultados extraordinarios en muy poco tiempo. Intenta conseguir un ambiente de unidad donde todos los jugadores se apoyen mutuamente. Que en tus entrenamientos se aprecie un ambiente en el que se aprende y se disfruta a la vez. Si lo consigues, tus jugadores se sentirán atraídos a poner el máximo esfuerzo en los entrenamientos. Celebra el esfuerzo de los jugadores independientemente de los resultados. Lograrás que se sientan valorados y seguros al aprender de sus propios errores y, por lo tanto, su grado de implicación aumentará. Involucra a tus jugadores en todas tus decisiones de tal forma que ellos se sientan partícipes de los objetivos que se marcan, tanto a nivel colectivo como individual. Considerarán al equipo como algo propio y pondrán más esfuerzo en conseguir esos objetivos establecidos. Dale roles dentro del equipo teniendo en cuenta las habilidades y destrezas de cada uno. Aumentarás la responsabilidad individual dentro del grupo y mejorará enormemente la actitud de cada jugador. Diseña sesiones de entrenamiento variadas y atractivas que mantengan el interés. Eso les motivará a trabajar con la intensidad necesaria, mejorando también su nivel deportivo. No te olvides de transmitir tu propio entusiasmo y pasión por el fútbol para motivar a tus jugadores. A la hora de corregir ofrece feedback específico y orientado a la mejora de cada jugador. Con esta actitud conseguirás tener a tus jugadores mucho más motivados y con ganas de mejorar todos aquellos aspectos que les vas indicando. No te olvides nunca de establecer canales de comunicación abiertos donde los jugadores puedan expresar sus inquietudes. Te permitirá conocerles mucho mejor y conseguirás un ambiente en el equipo de completa confianza. Procura ayudar a tus jugadores a marcarse objetivos de mejora. Cuando un deportista conoce perfectamente sus metas, es capaz de esforzarse más y con mayor eficacia. Celebra sus progresos aunque sean muy pequeños. No podemos olvidarnos de integrar también esos valores como el respeto, la disciplina, el esfuerzo en el equipo. Esos valores fortalecen al jugador cuando los aplica en el terreno de juego. Y de esta forma conseguirás aumentar su compromiso. Aplicando estas estrategias, un entrenador puede conseguir que sus jugadores asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje. Conseguirás también que se esfuercen al máximo y que desarrollen una verdadera pasión por el juego.